Valles Vidrio, la historia de Emilio llega en este jueves 15 de abril. Dale una mano a Gaby. Es una historia. Primero, ¿quiénes están con nosotros? ¿Quiénes te van a acompañar aquí en tu historia? ¿En qué tal Fernanda? ¿Quiénes son los protagonistas de Dale una mano a Gaby? De Dale una mano a Gaby. Gracias, Fer. Está Sandra Arangel y está José Caballero. Ellos son los papás justamente de Gaby. Gaby que nació en febrero del 2015, pero que desafortunadamente nace con una malformación, un diagnóstico, mano samba radial y agnesia pulgar bilateral. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que sus manos tienen una apariencia de estar pegadas a los codos y dobladas hacia adentro. Esto porque nació sin el hueso llamado radio y por lo tanto tampoco se formó el dedo pulgar en ambas manos. Es decir, esta parte de aquí que nosotros conocemos como antebrazo es el hueso que no se le forma. Y bueno, ahí empieza toda una situación complicada tanto para Sandra como para José, porque a los tres meses de nacida la llevan al hospital que se suponía le iba a proporcionar esta atención médica, es decir, centralizar la mano y colocar el dedo índice en la posición del dedo pulgar. Sin embargo, pues la situación no sucede de manera como se estaba programado. Y durante cinco años y hasta febrero de este año, los papás de Gaby y Gaby tienen que esperar que existieran las condiciones y los equipos necesarios para poder iniciar el proceso. Lo único que le decían a todo esto era que, pues simple y sencillamente a todo esto, pues les iban a dar un tipo de rehabilitación o terapia para apoyar a Gaby, pero eso no era lo que ella necesitaba ni lo que sus papás estaban esperando. Así que tuvieron que buscar otras opciones, buscan otras opciones y encuentran a un doctor que les dice que sí podría ayudarlos con el tratamiento más allá de solo terapias ocupacionales. El doctor Francisco Soldado, un especialista en microcirugía de vano, reconocido por atender a niños que presentan padecimientos como el de Gaby, pero había dos problemas importantes. El doctor Francisco radica en Barcelona, en España. Así que la familia tendría o tenía que viajar y trasladarse para allá, porque además hay algo importante, solamente hay tres países en el mundo que realizan este tipo de cirugías, uno de ellos es España, y por eso la urgencia de tener que trasladarse al continente europeo. Y la otra situación complicada es que el costo total de los gastos era de nada más y nada menos 50 mil euros. Y entonces, bueno, pues los papás de Gaby tuvieron que aplicarse bajo todo este proceso y vender y moverse y conseguir dinero hasta lograr reunir una cantidad importante para poder viajar a España y que ya se le hiciera la cirugía, una de las dos cirugías que necesita Gaby, porque además hay algo importante. Este tipo de cirugía solo se puede realizar hasta antes de los siete años, porque después se vuelve muy complicada. Y entonces por eso, ante esta historia que ha sido una lucha contra el tiempo ya, que se perdieron muchos años en estos diagnósticos y en esta situación de encontrar a la persona correcta, al doctor, pues precisamente por eso tenemos hoy a Sandra y a José contigo, Fer, para platicar en torno a ello. Sandra, bienvenida, José, bienvenidos, papás de Gaby. Y Gaby, también estás con nosotros, Gaby. ¿Cómo te sientes, Gaby? ¿Cómo estás? Saludos, Gaby. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien. Gracias. Gracias. Ay, qué adorada, Gaby. Me da mucho gusto saludarte. Qué bueno que... Oye, me gusta tu sonrisa. Oye, ¿te operaron, Gaby? Mami, ¿te operaron? ¿Te operaron? Ah, sí. Ah, mami. Bueno, es que Gaby está un poquito aquí condicionada porque es bastante inquieta, entonces la instrucción fue tú solo sonríe y calladita. Entonces está contrariada. ¿Qué te dice el doctor? ¿Qué mis gestos están separados? Gracias a Dios, va muy bien. Gracias a Dios. Entonces, justo hoy teníamos un estudio en donde iba a determinarse la fecha de la segunda cirugía, pero tuvieron que posponerlo hasta la semana pasada y el doctor nos dijo que vamos muy bien, que vamos encaminados a que más o menos un mes sea la segunda cirugía, que es, podría decirse, que la más importante. En esta segunda cirugía, ¿qué es lo que se le haría a Gaby? Lo que le van a hacer a Gaby, que es justamente lo que hace único a este doctor, bueno, de los tres que existen en el mundo, le van a quitar un huesito del pie, una articulación y la van a pasar a su antebrazo para que haga las veces de radio y así el brazo pueda crecer de manera típica, digamos, y poder hacer también la pulgarización, que es pasar el dedo índice, al lugar del dedo pulgar. En la mano izquierda ya se lo hicieron, a ver si alcanzan a distinguir. Ya está creciendo el antebrazo, pues. Ya está separado. Sí, lo están como enderezando, están estirando los músculos para que se dé el poder hacer ese trasplante. Ya está separado. Sí, como dice Gaby, ya está separado el brazo izquierdo, ahora hay que separar el brazo derecho, ¿es correcto? Así es, bueno, el brazo derecho no le van a poder hacer esta técnica por una operación que le hicieron en México, ya no están dadas las condiciones para poder hacerle el trasplante. Lo único que le hicieron fue la pulgarización, que ayuda bastante. Y ya en el brazo derecho sí se puede hacer tanto el trasplante como la pulgarización. José, ustedes están por el momento separados. Entiendo, Sandra está por allá en España, tú estás en Ciudad de México, en México, y bueno, pues, así les ha tocado vivir este tema. ¿Cómo te sientes, José? ¿Cómo te sientes como papá? ¿Cómo te sientes como esposo? ¿Cómo estás? A veces es un poco complicado. Por ejemplo, el tema de saber que están allá solas y pues que Sandy tiene que atender todo lo de Gaby y Gaby como niña de repente quiere ver a su papá o quiere pasar un rato y pues sí, se extraña, pero hay que tener la obligación en el trabajo. Ya creo que nos han apoyado muchísimo porque yo estuve cinco semanas con ellas y me tuve que regresar por un tema de cumplir con cosas que había que hacer aquí y si Dios quiere, pues regresaré cuando venga la siguiente operación para Gaby. Porque hay que estar apoyándola no solamente en cuidados físicos y en el cuidado psicológico. Es estar apoyándola y estar haciendo fuerte en ese momento que no está tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues acá tratando de seguir con todas las actividades que se tienen con Gaby porque todavía hay un piquito que tenemos que conseguir, hay un 25% de ese total que estamos buscando cerrar para poder tener la siguiente operación y poder cubrir todo sin problemas. O sea, la gente, la gente, ¿cómo lograron ese 75%? ¿A través de qué? Híjoles, hemos hecho, sobre todo Sandy, sobre todo Sandy ha hecho un tema, hemos hecho rifas, colectas, venta de plantitas, venta de tazas, venta de aceites, venta de mil cosas. Y bueno, la verdad es que muchísima gente nos ha apoyado. Ha sido algo increíble, algo muy padre. Pero pues todavía de esos 50 mil euros que comentaba el compañero, tu compañero locutor, pues estamos en un 75%. Tenemos todavía un 12 mil 500 euros por alcanzar para poder tener cubierto todo el proceso con Gaby. ¿Cuántos son 12 mil 500 euros en moneda nacional en México? Al tipo de cambio de hoy, que está como en 24 pesos, estás hablando más o menos sobre 300 mil, más o menos, pesos más, pesos menos, para hablar en un número cerrado en pesos mexicanos. Y ustedes con esos 50 mil euros entran a la segunda operación y ya no vendría una tercera. No, ya no hay una tercera. De hecho, los 50 mil abarcan todo el proceso. O sea, es todo el proceso de Gaby. Son cuatro operaciones en dos tiempos. Nosotros llegamos a Barcelona el 20 de febrero, lo operan el 28 de mano izquierda y mano derecha. Después de eso viene el proceso de recuperación. En la mano izquierda, como decía Sandy, ya no se le hace más. Entonces ya tiene su pulgar y ya tiene la mano en una posición lo más vertical posible, lo más correcta o normal posible, por llamarlo de una forma. Y el brazo derecho se sigue estirando, se sigue acomodando con el aparatito que se veía. Y ya cuando esté en una posición de nuevo correcta, se hace la siguiente operación, que es pasar del pie al brazo. Todo eso se logra con 50 mil euros, que es la campaña de Gaby. Ahora, entiendo que esta cirugía solo se realiza en tres lugares del mundo. Así es. ¿Cuáles son? Entiendo uno de ellos es España, pero ¿y los otros dos? El otro es en Finlandia, por el creador de la técnica que se llama Vilki. Y el tercero es la clínica Mayo en Estados Unidos. Son los tres lugares en los que se puede hacer. La pregunta lógica es, bueno, ¿y por qué no fueron a Estados Unidos? Porque el costo se dispara a 200 mil dólares. Y aparte no estaban atendiendo en ese momento por el COVID. Y Gaby tiene un contrarreloj. Gaby debe operarse antes de cumplir siete años. Entonces, ella tiene seis y un piquito. Entonces, teníamos que hacerlo en ese momento. Y ahora sí que casualmente o de nivel contrario a la lógica, es mucho más caro o hubiera sido mucho más caro hacerlo en la clínica Mayo. Pues es la historia de Emilio Valles Vidrio hoy, la que nos cuentan a través de darle una mano a Gaby, Sandra Rangel, José Caballero, papás de Gaby. Los tenemos aquí con nosotros en ¿Qué tal, Fernanda? Y deseosos que todo esto pueda salir avante, José, Sandra, porque siendo papá y mamá, pues lo que más queremos para nuestros hijos es eso, que tengan salud, poderles dar todo lo que podamos darles para que sean seres pensantes, funcionales, es decir, que tengan herramientas para poder afrontar la vida de mejor manera, ¿no, Emilio? Sí, totalmente. Y decirle a Sandra y a José que pues igual nos gustaría seguir en contacto con ellos para que vayamos conociendo del proceso, de cómo termina todo este asunto, porque finalmente también viene otra parte que sería la rehabilitación de Gaby y ya su desarrollo. Entonces, bueno, pues tendremos más adelante, ojalá podamos hacerlo así, la comunicación después de la segunda operación para ver cómo va la situación. Bueno, estamos pendientes de ustedes, Sandra, José, gracias por acompañarnos. Y en 10 segundos, José, tus datos rápidamente. Claro, redes sociales, por favor, Sandy, tú que te la sabes. En redes sociales estamos como Dale una mano a Gaby y nuestra página, que ahí pueden ver todo, todas las redes, todo lo que estamos haciendo es www.manosporgaby.com. Ahí pueden conocer la historia de Gaby y ver las diferentes formas en cómo nos pueden ayudar. Gracias.